Comiéndose una granada Llegaron a levantarlo Antonio despreocupado El de tomate es durango Ahora verán amigos Lo que les estoy trovando Llegaron las aguilillas Como queriendo espantarlo Con prepotencia el amigo Ateniéndose al comando El otro no estaba arisco Lo hicieron al ensillarlo Desinvito de la fruta Antonio la saboreaba Si lo acompaño mi amigo Pero escúcheme esta hablada Si la fruta no apetece Aquí traigo esta granada Zafándole la espoleta A palpitar corazones El miedo no monta en burros Por no manchar los calzones Aquí te vas o nos vamos Estas son mis decisiones Abrieron todos las alas Comienza la retirada Y el de tomate es durango Con una fuerte mirada Con su granada en la mano No más con Dios no peleaba Donde aprieta no chorrea Así lo dice el refrán Caballo mata potrillo Se acaba de comprobar Que el de tomate es durango Un hombre a carta acabar Abra donde aprieta es durango Gracias por ver el video.